Música Justo Armill es para muchos el filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX. En su obra buscó combinar lo mejor del pensamiento de la ilustración del siglo XVIII con las corrientes emergentes de la filosofía romántica del siglo en que le tocó vivir. La obra que nos concierne aquí es On Liberty, sobre la libertad, publicada en 1859. Un ensayo que es, junto con el utilitarismo de 1863, el escrito más divulgado de Mil y también el que este autor tenía en mayor estima, junto con un sistema de lógica de 1843. Un comentario inicial que no puede ser dejado de lado por su relevancia es que el autor dedica esta obra a la memoria de su amiga y esposa, quien fue, dice él, la inspiradora y en parte la autora de lo mejor de sus obras, también en este caso. Se trata de la filósofa y escritora Harriet Taylor, fallecida en el año 1858, poco antes de la publicación del libro. Como vemos, este trabajo de Mil está dividido en cinco capítulos, el primero de los cuales es presentado bajo el nombre de Introducción. Al comenzar su introducción, Mil señala que el tema de este ensayo no es el libre albedrío o la libertad en general, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. La lucha entre la libertad y la autoridad nos es familiar, dice, pero en tiempos antiguos lo que se entendía por libertad era la protección contra la tiranía de los gobernantes políticos. El poder de los gobernantes era considerado como algo necesario, pero también como algo sumamente peligroso, como un arma que intentarían usar contra sus súbditos tanto como contra sus enemigos exteriores. El propósito de los patriotas era entonces poner límites al poder que el gobernante pudiera ejercer sobre la comunidad, y eso era lo que se entendía por libertad. Sin embargo, señala Mil, llegó un momento en que los hombres dejaron de considerar que sus gobernantes eran un poder independiente, con un interés opuesto al suyo. Les pareció mucho mejor que fueran sus representantes o delegados, con posibilidad de ser revocados. Así, el interés y la voluntad de los gobernantes coincidiría con el interés y la voluntad de la nación. Sin embargo, el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el que éste es ejercido. Y la voluntad del pueblo termina siendo, en la práctica, la de la parte más numerosa o más activa de la ciudadanía, la de la mayoría o de aquellos que han conseguido hacerse aceptar como la mayoría. Así es como en política comenzó a hablarse de la tiranía de la mayoría, incluyendo ciertos nuevos males contra los cuales la sociedad tendría que estar en guardia, ya que dejan menos vías de evasión, penetrando mucho más profundamente en los detalles de la vida y esclavizando el alma misma, afirma Mil. Por lo tanto, dice que el objeto de este ensayo es proclamar un principio muy simple, dirigido a regir plenamente las relaciones de la sociedad con el individuo. Dice Mil, El único propósito por el que el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada puede ser ejercido legítimamente en contra de su voluntad es para prevenir del daño a otros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es una justificación suficiente. Dice entonces Mil en un pasaje célebre que el individuo no puede ser obligado legítimamente a hacer algo o abstenerse de hacerlo por el hecho de que eso sería mejor para él, porque le haría más feliz o porque en opinión de los otros hacer eso sería lo sensato o incluso lo justo. Estas son buenas razones para discutir con él o razonar con él o persuadirle o suplicarle, pero no para obligarle o infligirle algún daño en caso de que actúe de otra manera. Mil aclara entonces aquí que evidentemente no estamos hablando de niños o de jóvenes que se encuentren por debajo de lo que la ley pueda fijar como la mayoría de edad, ya que aquellos que están todavía en estado de requerir que otros cuiden de ellos tienen que ser protegidos contra sus propias acciones, del mismo modo que contra los peligros externos. Y por la misma razón, afirma Mil en un pasaje que ha suscitado críticas posteriores, pero que era parte del sentido común de la época, se considera que también las sociedades atrasadas pueden ser entendidas como menores de edad, porque según este autor, las dificultades iniciales en el camino del progreso son tan grandes que rara vez estas comunidades presentan los medios y capacidades suficientes para superarlas. De modo que el objetivo de todo este ensayo es delimitar esa esfera de libertad y sus límites. Precisa Mil entonces que esta región comprende, en primer lugar, el dominio interno de la conciencia, exigiendo libertad de conciencia en el sentido más amplio, libertad de pensar y sentir, libertad absoluta de opinión y sentimiento en todos los temas. Y aclara que podría parecer que la libertad de expresar y publicar opiniones está sometida a un principio diferente, dado que pertenece a aquella parte de la conducta de un individuo que afecta a otras personas. Sin embargo, siendo de casi tanta importancia como la libertad de pensamiento, dice, es prácticamente inseparable de ella. En segundo lugar, está la libertad de gustos e inclinaciones, libertad de ajustar nuestro plan de vida a nuestro propio carácter, sin que nos lo impidan nuestros semejantes, en tanto que lo que hagamos no les perjudique. Y aclara, aunque puedan pensar que nuestra conducta es insensata, perversa o equivocada. En tercer lugar, de esta libertad de cada persona se deriva, dentro de los mismos límites, la libertad de asociación entre individuos, la libertad de unirse para cualquier propósito que no implique daño a los otros, y siempre suponiendo que las personas asociadas son mayores de edad y no se encuentran forzadas o engañadas. Sintetiza entonces Mill, la única libertad que merece tal nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra propia manera, siempre y cuando no intentemos privar a otros del suyo o impidamos sus esfuerzos por alcanzarlo. Cada uno es el verdadero guardián de su propia salud, ya sea corporal, mental o espiritual. La humanidad ganará más si tolera que cada uno viva como le parezca bien que se obliga a vivir a cada uno como le parezca bien al resto. Mill llega así al capítulo 2 titulado De la libertad de pensamiento y discusión, en el que destaca que ya no se puede dudar de que en su tiempo existe la libertad de prensa como una de las garantías contra la corrupción o la tiranía del gobierno. Sin embargo, aunque el gobierno no ejerza ya ningún poder de coerción a menos que sea de acuerdo con lo que considera que es la voz del pueblo, Mill teme que justamente esa voz pretenda silenciar las opiniones particulares porque aclara si toda la humanidad a excepción de una persona fuera de una opinión y solo esa persona fuera de la opinión contraria, la humanidad no estaría más legitimada para silenciar a dicha persona de lo que ésta estaría para silenciar a la humanidad suponiendo que tuviera el poder para ello. A lo que agrega es que si la opinión fuera una posición personal que no tuviera valor salvo para su propietario, si obstruir su despliegue fuera simplemente una injuria privada, habría alguna diferencia entre que la injuria fuera infligida solo a unas pocas personas o a muchas. Pero la peculiaridad del mal que supone silenciar la expresión de una opinión es que supone un robo al género humano tanto para la posteridad como para la generación existente y para los que disienten de esa opinión todavía más que para los que la sostienen. Esto se debe, piensa Mill, a que si la opinión es correcta se les priva a los que disienten de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Pero si es errónea también pierden. Pierden lo que es un beneficio casi igual de grande, dice. Una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad producida por su confrontación con el error. Por otra parte, nunca podemos estar completamente seguros de que la opinión que estamos intentando reprimir sea falsa. Eso presupondría que nos creemos infalibles. Y volviendo a la opinión que podría ser verdadera, tampoco es bueno acallarla, dado que si no se la discute de manera exhaustiva, frecuente y decidida, buscando sus verdaderos fundamentos, dejaría de ser una verdad viva y se convertiría en un dogma muerto. Más aún, dice Mill, todavía queda hablar de una tercera posibilidad que es más común que cualquiera de las otras dos. Y es que las doctrinas enfrentadas, en lugar de ser una verdadera y la otra falsa, compartan la verdad entre ellas, de modo que la opinión disconforme sea necesaria para completar el resto de la verdad. En suma, en este capítulo, Mill deja en claro la importancia central que otorga a la libertad de expresión y al poder del diálogo y la discusión para la construcción de una verdadera vida en sociedad democrática. Mill llega con esto al capítulo tercero, titulado De la individualidad como uno de los elementos del bienestar. Y dice allí que examinará ahora si las mismas razones presentadas en el capítulo anterior sobre la libertad de opinión se aplican también a la libertad de acción. Y nos advierte que, sin embargo, hasta las opiniones pierden su inmunidad si las circunstancias son tales que expresarlas constituye una instigación a alguna acción perniciosa. Por ejemplo, opinar que los comerciantes de grano están matando de hambre a los pobres o que la propiedad privada es un robo, dice, es algo que no debe impedirse si se trata de una opinión que simplemente circula por la prensa. Pero puede requerir un justo castigo si se grita ante una multitud enfervorizada que está reunida ante la casa de un comerciante de grano. Por el contrario, si una acción se abstiene de perturbar a otros y simplemente actúa de acuerdo con su propia inclinación y juicio en cosas que le conciernen solo a esa persona, debería permitírsele realizarla haciéndose cargo obviamente de las consecuencias. Es que, según Mill, sentirse libre favorece la originalidad que es un elemento valioso en los asuntos humanos y considera, por otra parte, que todos los demás pueden aprender algo de quienes dan muestra de ella. Esto no puede ser negado por nadie salvo que crea que el mundo ha alcanzado ya la perfección en todas sus formas y prácticas. De este modo, según Mill, estas personas son la sal de la tierra. Sin ellas, la vida humana se convertiría en un pozo estancado, dice. Sin embargo, muchas veces, si tales individuos tienen un carácter fuerte y rompen las cadenas, se convierten en blanco de la sociedad, que al no haber conseguido reducirlos al lugar común, les dirige solemnemente calificativos amenazantes, como salvaje, extravagante y otros similares. Es como si alguien se quejara de que el río Niágara no fluye suavemente entre sus orillas como un canal holandés. Sin embargo, cuando las opiniones de la masa se están convirtiendo en el poder dominante, el contrapeso y correctivo a esa tendencia debería ser individualidades más pronunciadas, capaces de pensar a un nivel más alto. Personas diferentes requieren condiciones diferentes para su desarrollo espiritual y no pueden vivir de manera saludable en las mismas condiciones que otros, al igual que no pueden hacerlo todas las variedades de plantas en las mismas condiciones físicas, atmosféricas y climáticas, afirma. Mil alude entonces a su propio contexto imbuido de una férrea moral puritana propia de la era victoriana que señala que en sus tiempos se ha puesto en marcha un fuerte movimiento hacia el desarrollo de la moral que hace que la gente esté más dispuesta que en épocas anteriores a prescribir reglas generales de conducta y a esforzarse por hacer que todo el mundo se ajuste al modelo aprobado. Profundiza entonces en esta idea destacando que las circunstancias que rodean a las diferentes clases e individuos se están haciendo cada vez más similares. Observa que a diferencia de otras épocas en que las personas vivían prácticamente en mundos diferentes, en las actuales sociedades desarrolladas todos viven en gran medida dice en el mismo mundo. En general ahora leen las mismas cosas, van a los mismos sitios, tienen los mismos derechos y libertades y los mismos medios de afirmarlos. Por lo tanto la combinación de todas estas causas forma una masa tan grande de influencias hostiles a la individualidad dice que no es fácil ver cómo puede ésta mantener su terreno. Mill llega de este modo al cuarto capítulo denominado de los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo y se responde que la sociedad efectivamente está legitimada para imponer ciertas condiciones a la conducta de los individuos. En primer lugar no perjudicar los intereses de los otros que deben ser considerados como sus derechos. Pero en segundo lugar que cada persona asuma su parte fijada según algún principio equitativo de los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o a sus miembros de daños y abusos. No obstante como ya vimos si la conducta de un individuo no afecta el interés de ninguna otra persona aparte de ella misma no hay lugar para plantear la cuestión del poder de la sociedad sobre su conducta. En esos casos dice Mill debería haber perfecta libertad tanto legal como social para realizar la acción asumiendo obviamente las consecuencias que se deriven de ella. No obstante Mill reconoce llegado a este punto que muchos se negarán a admitir la distinción aquí señalada entre la parte de la vida de una persona que le concierne solo a ella y la parte que le concierne a las demás. Porque es cierto que ninguna persona es un ser completamente aislado es imposible que alguien se haga nada nocivo a sí misma de manera seria y permanente sin que su daño alcance de alguna forma sus relaciones más cercanas y a menudo más allá de ellas. Por ejemplo si alguien daña su propiedad perjudica a los que directa o indirectamente obtenían soporte de ella y también reduce los recursos generales de la comunidad. o si deteriora sus facultades físicas o mentales no solo causa un mal a los que dependen de él sino que se inhabilita a sí mismo para prestar a sus semejantes los servicios que debería. Por otra parte podría objetarse aun si sus vicios o su necedad no causan un daño directo a otros sin embargo podría decirse que es perjudicial por el mal ejemplo lo que ofrece y más aún se puede añadir debería la sociedad abandonar a su propia dirección a aquellos que están incapacitados para dirigirse a sí mismos por ejemplo si la ludopatía el alcoholismo la holgazanería son un obstáculo tan grande para el desarrollo de la sociedad como muchos de los actos prohibidos por la ley ¿por qué no debería la ley tratar de reprimir también esto? Mill avanza entonces con la intención de hacer precisiones más sutiles y señala por ejemplo si un hombre debido al desenfreno o al despilfarro se vuelve incapaz de pagar sus deudas o habiendo asumido la responsabilidad moral de una familia se vuelve incapaz por las mismas causas de mantener o educar a sus miembros merece reprobación y puede ser castigado con toda justicia pero es por la violación de su deber hacia su familia o hacia sus acreedores no por su actitud personal de despilfarro o en otro caso ninguna persona debería ser castigada simplemente por emborracharse pero un soldado o un policía sí deberían serlo por emborracharse estando de servicio en suma siempre que se ocasione un daño determinado o exista un riesgo de ocasionar daño ya sea a un individuo o a la comunidad el caso sale del ámbito de la libertad personal y entra en el de la moralidad o la ley sin embargo con respecto al daño puramente personal que Mill denomina aquí contingente o implícito que una persona se causa debido a una conducta que no viola un deber específico frente a la comunidad la sociedad puede permitirse dice soportar esa inconveniencia dado que es para un mayor bien de la libertad humana por otra parte la sociedad ha tenido un poder absoluto sobre los ciudadanos durante toda la primera etapa de su existencia durante el entero periodo de su infancia y de su minoría de edad para intentar hacerlos capaces de tener una conducta racional en la vida y ahora estamos hablando ya de adultos que sin perjudicar a otros se ocasionen en todo caso un daño a sí mismos sin embargo se lamenta mil hay muchos que consideran como un agravio cualquier conducta que simplemente les desagrade y la ven como un ultraje a sus sentimientos al interferir en la conducta personal el público raramente piensa en otra cosa que en la atrocidad que supone actuar y sentir de modo diferente al suyo y esta forma de juzgar ligeramente disfrazada es presentada ante la humanidad como el dictado de la religión y la filosofía incluso suele enseñarse que las cosas son correctas porque son correctas o porque sentimos que lo son de este modo no es difícil mostrar afirma Mill que una de las propensiones más universales del ser humano consiste en extender los límites de lo que se puede llamar policía moral hasta llegar a invadir la más incuestionable y legítima esfera de la libertad personal Mill finaliza su escrito con el capítulo quinto denominado aplicaciones en el que presenta modelos de puesta en práctica de los principios establecidos en las secciones anteriores que resultaría imposible desarrollar aquí en toda su extensión no obstante llegando al cierre de esta obra fundamental del pensamiento político occidental es posible afirmar que On Liberty desarrolla claramente el concepto de libertad negativa tal como lo presenta Isaías Berlín en su célebre texto Dos conceptos de libertad entendido como ausencia de interferencia en la acción del individuo pero también es posible observar que junto a él se encuentra desarrollado el concepto positivo de libertad entendido como autorrealización de hecho la libertad negativa para Mill está en función de la libertad positiva entendida como el logro de la autonomía racional y el despliegue de la espontaneidad individual y es justamente la realización de estos intereses permanentes del ser humano para lo que es imprescindible en la concepción de John Stuart Mill salvaguardar la libertad civil de John Stuart Mill de John Stuart Mill el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.